No, voy al desierto a por un conejo ¡Conejo! ¡Eh, yo ya he encontrado minas, yo ya he encontrado minas! ¡Dios mío, que casi me mato! ¡A la dios! ¡Carbón, ya lo he encontrado! ¡Oh, Kripper, Kripper! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se te ocurra, Kripper! ¡No, no! ¡No me explotes en la J, no me explotes en la J! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, me explotó! ¡Qué agarro! ¡Oye, ¿me cortes? ¡Eh! ¿Por qué me tengo tres grupos? ¡Eh, espérame un poco! ¡Ah, aquí se viene! ¡Mira, me voy a escribir un té! ¡Vale! ¡Sí que te ves, sí que te ves! ¡Sí, que eso te ves! ¡Sí, claro! ¡Un momento! ¡Eh! Yo soy una niña, intento coger carbón, ¿vale? Me echo un barquito ¡Barquito! A ver, tengo cuatro de pierras ¡Pierras! ¡Como un perro! ¡Un perro! ¡Sí, un perro! ¡Profecente! ¡Papero, preciente! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡De qué no te sabes eso, ¿tú? ¡Oh! ¡Hum! ¡Uy, una niña! ¿Qué? ¿Qué pasa, que la ceja? ¡No, es que nunca te la escuché! ¡Ni siquiera te pide! ¡Te recuerda que ya sigo un suscriptor número uno! ¡Uy, una! ¡Uy! ¡Oh, qué comida de invierno! ¡Bé! ¡Puesto el de la mercada! ¡Estoy arriba tuyo! ¡Aquí! ¡A mí! ¡82%! ¡Nunos para ver! ¡58! ¡Pero traigo una cosa que me la calla! ¡Aquí es una pila, no! ¡Aquí hay una cosa que me la calla! ¡Aquí la traigo! ¡Ya voy a pechar! ¡Coco cierto! ¡Cinco! 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 No, es que es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Yo me sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Hala! ¡Vuelve por ti! ¡Hala! ¡Ay! ¡Que me caiga! ¡En serio! ¡Qué manco! 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 Steve, establecer el punto de generación de Steve en menos 201 62,7 Mira, barra aquí. Toma ya. Ve tu barra aquí. Oye, mira, en hora de bobo estoy en dificultad normal. Con lo cual ya he gratificado un poco así. ¡Steve ha muerto! ¡Steve! ¡Steve murió! Me puse barra aquí. ¿Para qué? Y así pierdes toda tu experiencia, que yo tengo casi media. ¡Y que me importa! En total, mira, me ha hecho un poco de aquí en una cueva, así que justo donde he perdido mis cosas. Menos mal que traje el mensaje. Toma, y yo que he encontrado carbón para hacerme más antorchas. De hecho, yo creo que cerca de carbón es donde se encuentra bastante hierro. Hola, Alejandro. Y se te ocurra. Y se te ocurra. ¿Por cuál? Pero tengo dos antorchas. Pero no, tengo 16. Espera, ¿por cuál? ¡Por aquí! ¿Qué ves? ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Cuándo ya? Lo encontré yo. ¿Por dónde? Por aquí. Por el otro lado tuya. ¿Por qué? Por donde a la cueva que te lleva. ¡Cueva! Por el otro lado. Mira, Alejandro. Aquí. Aquí, abajo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ve por ti! ¿Por qué? Necesito, necesito lo del carbón para hacerme antorchas. ¡Oye! ¡Ni se te ocurra! Alejandro. Yo también te encontré piedras. ¿En qué? Yo. En realidad yo la encontré antes. Vale. Porque yo voy por aquí. Yo. Yo encontré todo esto. Alejandro. Alejandro. Aquí se acaba. Hay que... Muy bien. Ya está. Pero por el otro lado tengo carbón para hacerme antorchas. Y yo tengo como treinta y seis antorchas. No es que las tengo. Más las que he perdido ahí en la cueva de ayer. ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me hace el crafteo más rica! Me da igual. Total. Ya las pierdo todas. Igual que en SkyWars. Mira, mira. Ya tengo dos. ¡Sí! Ahí queda que carbón, eh. No, no, no. Ya tengo carbón, eh. No, no, ya tengo carbón. 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 No, 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 ya tengo carbón. No, 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 ya tengo carbón. ¡Oh! ¡Hierro! ¡Oh! ¡Tanto hierro! ¡Qué rico en hierro! ¡Pero! Oliva, en serio. Solo, solo... En serio. ¿En serio qué? Que me he pinchado contra un cactus. ¡Qué manco! ¡Oye! Es una de las... No. ¡Uy! ¡Oh! Pues es muy malo si quieres... Si quieres... ¡Ostras! ¡Me he votado! ¡En realidad no tengo nada! ¡Ves por acá, colega! ¡Ha encontrado un poco! ¡Un poco! ¡Rápido! ¡No! ¡Timer! ¡Una cosa! ¡Mira mi pantalla! ¡Mira mi pantalla de parte! ¡Mira mi pantalla de parte! ¡Mírala! ¡Uy! ¡Buenos mío! ¡El Señor se encontrará a un pueblo! ¡Mira! 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 ¡Se teletransportaste hacia Steve! ¡Steve se teletransportó a Steve! ¡A Alejandro Gonche hacia Steve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué has... ¿Qué has... ¿Qué has dicho? No sé... ¡Que te has teletransportado a mí! ¡Cuando tú me has teletransportado a mí hacia aquí! ¡Un momento Alejandro! ¿Qué es una cosa? ¡Mazarme, no! ¡No! ¡Porque ahora estoy plantando! ¡Ay, como un labrador! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! Te teletransportaste hacia Steve Steve se teletransportó a Steve Alejandro Gutsche hacia Steve ¡Cuatro corazones! ¿Perdona? Bueno, yo viste Bueno, yo quiero hacer Y yo también Mamita Y no me traigo Te teletransportaste hacia Steve Steve se teletransportó a Steve Alejandro Gutsche hacia Steve Alejandro Gutsche se ha caído de un lugar alto Te teletransportaste hacia Steve Se teletransportó a Alejandro Gutsche hacia Steve No tengo mi espada No tengo mi espada Toma, te lo doy una De madera ¡Perdona! Y hay peces, ¿qué dicen? Hay peces. Y ahora el oxígeno se va a regenerar, ¿eh? Mirad, yo encontré uno por aquí. Por aquí. Sí. Estoy, hay que establecer la hora en Milán. Sí, como nado yo. A ver, ¿eh? A ver, como nado yo. Dale, yo también estoy en crecimiento. Venga. Como nado yo. ¡Ey, mira, que he encontrado el pez! Como nado yo. Ni idea. A ver, mírame. ¡Uy! Miren, peces. Tal cual te dije. Sí, salón. Mira, llámate uno. ¡Hala! Y mira, y si... Oye, mira, coge un cubo. Coge un cubo. Coge un cubo y dale al pez con él. ¿Y cómo te hace? Sí, no. Un cubo. Sí, el tridente, tal cual te dije. ¿Y ese pez? ¿No, sí, este pez? ¿Qué es? Tridente. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Cuál! Porque también tiene las historias en el móvil, nos hace un montón de cosas. Es también, es que es muy raro. O sea, estoy rociando y a la mañana a la mañana, pero es algo que les salto. ¡Es algo que les salto! 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 ¡No, mira! ¡Ey, mira, mira, mira! ¡Le voy a dar un... ¡Le voy a dar un adiante! ¡Pero lo que puede hacer es que no nos ves ni los dios! ¿En serio? ¡Seguramente se han dado un barco subido! ¡Oh, qué tía! ¡Ey, mira, espera! ¡A ver, espera! ¡A que voy a hacer algo! ¡Pero, mira, espera! ¡Fuera, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero, mira! ¿Qué pasa? ¡No, mira! ¿Qué pasa? ¡No, mira! ¡No, mira, si me da un adiante! ¡URL, mira, si me da un adiante! ¡No, me desplazando! ¿Cómo?! ¡A ver, dame el cubo mío! ¡Dame el cubo mío! ¡Dame el cubo mío! ¡Dame lo, polín! ¡Vale! ¡Dame el cubo mío! ¡Ven! ¡Dáme lo a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y hay algo! ¡Mira aquí la versión! ¡Uah, chaval! ¡Yo que lo he cogido! ¡Mira, aquí lo tengo! ¡Es este! ¡Y este hielo! ¡Espera! ¡Mira, mira! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oye, mira! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Y aquí! ¡Mira! ¡Aquí lo tengo! ¡El pez cogido en un... ¡Tira, tira! ¡No, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Muy fácil! ¡Tocándole! ¡Mira! ¡Ahí aparece el pez con el agua! ¡No le va! ¡Y según! ¡No, mira! ¡Y mira! ¡Según! ¡Mira! ¡Eso es coral! ¡Eso es coral! ¡De los mares cáries! ¡No es que ahora hay un montón de azules y costeres cáries! ¡Eh! ¡Y no podía! ¡No podía! ¡No podía! ¡Es increíble! ¡Sí, sí! ¡Nomente que te vas! ¡Pues vean igual! ¡Mira! ¡Y según el pez que hayas atrapado aparece exactamente igual! ¡Oye, mira esto! ¡Tienes que ver esto! ¡Izan! ¡Mira! ¡Aquí, junto a mí! ¡Voy! ¡Es una cruz tibre! ¡Mira esto! ¡Desde este ángulo! ¡Es una cruz tibre! ¡No te pagamos cien días! ¡Steve! ¡Definir el modo de juego propio en supervivencia! ¡No! ¡Es coral! ¡Es coral de los mares cáries! ¡Ya te lo he dicho! ¡Toma mi pelo! ¡Es coral! ¡Ya está! ¡Es coral! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira el pez! ¡Ya me pongo el pez! ¡Es increíble! ¡Ya te da un poco de huesos y pez! ¡Ya te da un poco de huesos y pez! ¡Ya te da un poco de huesos y pez! ¡Tu modo de juego se ha actualizado a supervivencia! ¡Steve! ¡Definir el modo de juego propio en supervivencia! ¡Steve! ¡Definir el modo de juego de Alejandro Wong Chen en supervivencia! ¡Y se puede recuperar, por cierto! ¡Ese ya lo ha hecho! ¡Aunque le des a un enemigo! ¡Toma! ¡Lo tengo! Alejandro Wong Chen ha asesinado a Steve ¿En serio? ¿En serio? ¿Es así? ¿Es así? Venga, vete terminando, que aquí es así ¡Un momento! ¡Fue alguien! ¡Dici minutos! ¡Arroba al baño! ¡Venga! ¡Acaba! ¡Un momento! ¡Vale, vale! ¡Arroba a ti! ¡Arroba a... ¡No, pero... ¡Steve ha muerto! ¡Alejandro Wong Chen ha muerto! ¡Steve! ¡Steve! ¡Alejandro Wong Chen murió! ¡Establecer la hora en 23.000! ¡Establecer la hora en 12.000! ¡Steve! ¡Definir el modo de juego propio en creativo! ¡Se ha cambiado el tiempo a lluvia y truenos! ¡Te teletransportaste hacia Steve! ¡Se teletransportó a Alejandro Wong Chen hacia Steve! ¡Steve ha asesinado a Alejandro Wong Chen! Bueno chicos, adiós